hola a todos divos y divas aquí una vez más les habla la diva y hoy en yo juego retro voy a estar jugando metroid después de 30 años porque este año se celebra el aniversario número 30 vamos a ver cómo va y mientras les voy a estar diciendo algunos datos interesantes sobre este juego y otras cosas interesantes comenzamos desde el lanzamiento del primer videojuego de la serie en el 1986 esta franquicia consta con alrededor de 11 videojuegos que se han extendido por la mayoría de todos los sistemas de nintendo con excepción de la nintendo 64 muy pocas personas conocen que antes de este juego salir en américa para la nes había salido en japón para otro sistema que se llamaba famicom aquí les muestro una imagen de lo que era el famicom muchas personas se creen que metroid es el personaje principal que tú usas pero eso no es así metroid son unos organismos que son depredadores y son parecidos a las medusas poseen una habilidad de absorber y apoderarse de la energía de los seres vivos causando que estos mueran así que ya saben el personaje principal no se llama metroid y los malos del juego por así decirlo se llaman piratas espaciales y encontraron la forma de apoderarse de esa habilidad de los metroid y los usan para sus fines malévolos y si metroid no es el nombre del personaje principal que tú usas cómo se llama bueno pues se llama samus y es una chica si es una chica es una humana y samus tengo una historia bastante triste el planeta donde ella vivía fue invadido por esos piratas espaciales quienes asesinaron a muchos de sus habitantes incluyendo a sus padres entonces samus fue encontrada por una raza alienígena pájaro conocida como los chozo o cozo como sea que se diga y la trasladaron a su planeta de origen cebes o como sea que se pronuncie ese nombre y tras ello ella fue infundida con el adn de ellos para darle una fuerte resistencia a los ambientes exteriores y después la estrés la entrenaron como una guerrera y le otorgaron uno de los artefactos de la raza alienígena que es el exoesqueleto ese mecánico el traje ese de robot con el que ella se ve en un traje no es un robot es que ella tiene ese traje puesto y ella lo controla con su mente están conectados biológicamente ella con ese traje este juego de metroid además de ser el primero en ser lanzado al mercado también es el primero en esta historia del universo ficticio básicamente este juego de lo que trata es que los piratas espaciales les robaron la investigación a la federación galáctica y la federación galáctica te contrata a ti como mercenario para ir solitario a la base de ellos localices el mother brain y lo destruyas mientras va explorando el planeta intentando encontrar dónde está la base principal de ellos te encuentras con craig y con rigly que son de los comandantes de los piratas también localiza y destruyes el motor brain activando un mecanismo de autodestrucción y tienes que salir mientras todo se va destruyendo y todo se va colapsando y bueno en resumen así es como es este juego el argumento de que va espero que les haya gustado este vídeo sea así me dejan un like pronto estaré subiendo un vídeo conmemorativo de estos 30 años de metroid donde mostraré gameplay de todos los juegos que han sacado hasta ahora con el último cien del federation force si aún no se han suscrito a mi canal suscribanse completamente gratis bueno divas y divos hasta aquí yo me despido será hasta la próxima